No tengo problema que me tire, que me llame Que el fin de semana ella me diga que me ame Que no mame, ya parece chiste De ese mismo cuento, la neta me aburriste No me sirve más, mejor sirve mientras más Solo con tranquilizas, noches para recordar Hoy me quiero emborrachar, olvidar que ya partiste Partiste el corazón al momento que te fuiste Fuiste lo que quería pa' mi Lástima el destino, no me quiso coincidir Pero bueno, yo sigo en lo mío Cumpliendo mis sueños, haciendo lo que quiero Haciendo lo que quiero Haciendo lo que quiero Voy tranquilo con mis boys Donde quiera que yo voy Me llaman, me ubican Saludan seguro, les brinda un concierto Mañana me gritan, le pide, se nota Pues solo critican Lastima dejarles la conciencia insana Uno trabajando y los otros difaman Camino a la fama Me voy, me fui a la huequí Soy Sayajin, sigo aquí Volando en la nube, me puse a escribir Aprendí de mí, queriendo sobresalir Solo depende de mí Harto de tantas mentiras Paso de su hipocresía No los quiero yo en mi vida Contento con mi familia Sigo de pie, camino en la mente Nunca pararé Sé quién quiero ser Ya tengo los planes para lo que haré Tranquila mi jefa, yo se lo daré Gracias a mis padres por todo lo que haré Se queden tranquilos al verme crecer Al verme crecer Al verme crecer Llegando al estudio con el auto cocinando No están las estrellas por lo que ya va sonando Bro, H&R con el Dio Mami se armo el lío Es la 222, de la City pa'l Bajío A los Beatles hago mío Siempre busco el desafío En el joyo busco el frío Billetes en la cartera Esto no es para cualquiera Mírame en la cartilera Ya no me quieran frenar No me va a poder parar Cuente que va a despegar Si meten la mano se van a quemar Es que es más ciego el que no quiere mirar Es que es más ciego el que no quiere mirar Es que es más ciego el que no quiere mirar